Este es un placer compartir las informaciones con ustedes. Ayer estuvimos bastante pendientes de las incidencias del ciclón Irma en el sector agropecuario. Cuando nos dio tregua, pues hicimos un recorrido en las zonas más afectadas, en todo lo que es la costa atlántica de las tres provincias costeras que dan al Atlántico de la Regional Este, la Altagracia, el Ceibo y Atomayor, y hasta el momento, y debo decir que los técnicos están todos en sus áreas en este momento haciendo un levantamiento, pero lo que hemos podido ver hasta el momento, los daños no son tan graves para la agropecuaria en esta Regional Este. La información es que nosotros inmediatamente llamamos al zonal para que se comunicara con el subzonal y la información que tuvimos en poco tiempo es que no hay que hacer ningún tipo de levantamiento, porque en la subzona de Yuma, esto naturalmente que abarca los Kebaigua, que es la parte más agrícola, más activa de esta subzona, pues no hubo ningún inconveniente con los efectos colaterales del ciclón Irma. ¿Y el Nisibón, el arroz? El Nisibón, el arroz, por suerte hubo brisa, hay algo de acame en algunas plantaciones, no es tan grave, porque esta brisa no se combinó con una cantidad de lluvia, de modo que hay mayor pérdida cuando hay acame, entonces hay inundación. Tampoco las pérdidas en ninguno de los campos arroceros de la Regional, las cuencas arroceras del Este, son de importancia. ¿En Miches? En Miches tampoco, estuvimos en Miches ayer, a eso de las 3 de la tarde, estuvimos conversando con los presidentes de las asociaciones de productores de arroz, también con algunos productores de plátano, porque recuerde que en este caso los cultivos más susceptibles son los de frutales, los de plátano y también el arroz. Entonces conversamos con todos estos productores y por fortuna, las informaciones que sostuvimos de ellos, de que hasta el momento los daños son mínimos. Entonces podemos hablar de que en el Este los daños en cuanto se refiere a cultivos... Sí, hasta el momento son menores, repito, estamos haciendo el levantamiento, hemos recibido reportes de productores de plátano básicamente, de que tienen pérdida entre un 60 y un 70% de los que más pérdida tienen, y aquellos que tienen plantaciones viejas, las plantaciones nuevas que pudimos ver están todas en pie, de modo que repito, la pérdida que hasta el momento se han reportado más importantes en el cultivo de plátano, pero tampoco son de tanta importancia. ¿Esa gente puede conseguirle acento? Sí, ya nosotros tenemos una reunión ya en un par de minutos, nos acompaña aquí el zonal regional nuestro, para hacer un levantamiento y tomar las medidas de lugar para ir en auxilio de estos productores que han tenido pérdida más sensible, básicamente en el cultivo del plátano. Gracias a ustedes.